Hola, soy Loris Maristel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. En esta ocasión vamos a hablar de este pequeño video que, bueno, ahí se ve la agresión, la posible agresión que le venía a Cicinay por parte de Yailin la más viral. Pero notemos algo. La frente de Yailin se ve agredida, tiene sangre y también los ojos están hinchados. Entonces aquí nosotros queremos saber, en realidad, yo pienso todos, qué fue lo que ocurrió y lo que desencadenó esa violencia por parte de Yailin la más viral. Porque se ve que ella estaba en compañía de un productor, estaban haciendo una sección de fotos o del fotógrafo, me parece. No pienso que Cicinay le regaló flores y ella se levantó violentemente agredirlo. Incluso quería tomar la pistola, si ustedes ven, qué fue lo que desencadenó. Porque nosotros aquí estamos haciendo suposiciones. Nos gustaría que Cicinay aclare la dinámica o Yailin la más viral de lo que aconteció en ese momento o el testigo que estaba ahí. Porque nosotros podemos deducir, suponer, inventar, que él, por ejemplo, no estaba de acuerdo con la fecha que Yailin quería que publicaran el disco o con algunas fotos y Yailin la más viral les respondió y él le dio sus puños y eso hizo que Yailin se volviera loca y le volviera, le quiera incluso disparar. Porque no pienso que una persona, por más que quiera ponerla desequilibrada, pues haga una acción así o trate de hacer una acción así. Ya que en otro video se ve que a ella, pues le reclaman por celos, pero no se ve absolutamente ninguna violencia. Llora, se aleja. Cuando él le propone de llamar a la policía, se ve que con eso él la calmaba, con denunciarla o la chantajeaba, ya vémoslo como queramos, pero aquí está claro de que ella está respondiendo a una acción. ¿Por qué? Mírenle a los ojos, mírenle a la frente. Entonces queremos saber cómo se supone, ya nosotros todos suponemos que ellos se agredían mutuamente, pero queremos saber el motivo de cuándo iniciaron los puños en esta relación. No, que es importante saber y los motivos. Si él es violento, que apenas se contradice, da puños, o es ella que se pone a discutir con él y se pone como un hombre de tú a tú. No se justifica la violencia, pero hay que entender qué es lo que está sucediendo, cuál es la dinámica, ya que ellos han hecho público estos asuntos. Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha gente y yo lo leemos. Saludos.